ASD Records Tú siempre me enamoras Las ganas son muchas Las ganas no sobran Ven conmigo ahora Esta noche no quiero demora Las ganas son muchas Las ganas no sobran Vámonos a mi cama ahora Las ganas son muchas Las ganas no sobran Vámonos ya Tú tienes ganas Yo tengo ganas Porque los dos no nos sustenamos Hoy en la cama Ven conmigo, ma Que esta noche hasta tu nombre Te hago olvidar Las ganas son muchas Las ganas no sobran Ven a mi cama No quiero más demoras Las ganas son muchas Las ganas no sobran No podemos parar Que sea un secreto Entre vos y yo, ma Ella me miente Ella me mintió Pero con vos Esta situación no pasó Gracias a Dios Te agradezco por esto Las ganas son muchas Las ganas no sobran Debe, bebecita Wow Yeah Alexdigo.dema Las ganas son muchas Bebe Que es lo que vamos a hacer Dímelo Yeah Yeah, yeah, yeah Dímelo Que es lo que vamos a hacer Dímelo Dímelo ¡Suscríbete!